En esta área que tiene 11.700 metros cuadrados, se va a plantear dos canchas sintéticas de fútbol, dos canchas múltiples de básquet y vole, un área para patinaje recreativo, un salón de usos múltiples para todas las actividades sociales, culturales que se desarrollarán en el campus universitario, un área administrativa, está previsto de ciertos servicios como son servicios de baterías sanitarias, iluminación, las áreas netamente adoquinadas, áreas de parqueadero. Representamos a la ciudad de Tulcán, provincia de El Carchi, somos profesionales que venimos desarrollando estos tipos de proyectos por mucho tiempo, la experiencia la tenemos. El planteamiento es primero ejecutar la obra en un plazo de 180 días, un monto de inversión aproximado de 900 mil dólares y obviamente realizando el cumplimiento del programa planteado, que primeramente son trabajos preliminares que vamos a desarrollarlos con la liberación de lo que son capas vegetales y los cerramientos provisionales al perímetro del terreno. Una primera etapa es la construcción de todas las canchas y el adesentamiento de servicios e ingresos de parqueaderos, pero hay obras complementarias de hacer y completar con un área cultural que se convierte en un tipo de coliseo cubierto abierto para una capacidad de 600 personas.